Las mesas tienen mucha comida, pero esto no es mercado. Esto es tentativa de ayudar a los pobres en Morrové con comida nutritiva. Tiendas y donantes suministran la comida y voluntarios preparan las mesas. La sala de veteranos convierte a banco de alimentos cada lunes, martes y jueves a las 10 y media de la mañana. Pero probablemente ha sido 20 años desde que empezamos con un poco pan. Crece durante los años y hace 7 años Albertsons empezó suministrando la comida. Es donante lo más grande. 13% de los residentes del Condado San Luis Obispo son bajo de la línea de la pobreza. 300 familias dependen de estas entregas para comer. Pueden recibir comida nutritiva sin pagar mucho dinero. Me hace sentir orgulloso. Pero hay muchas más personas que podrían beneficiarse. Tratamos corra la voz. Estos eventos son proyectos del grupo Morrové Seniors. No cuesta nada porque todos ofrecen su comida y tiempo gratis. Pero los voluntarios que yo hablé con dicen que pueden hacer más. No me gusta cuando no tenemos bastante comida para cada persona. Si quieres ayudar, llama 805-704-8632 a aprender lo que puedes hacer. Robert Griffith, Catholic. Hola. ComINA. Adiós. собой Coninaste.